Hoy vamos a hacer sándwich helado de arcoiris, delicioso sin gluten. Primero coloreamos la base del helado, para saber cómo se hace puedes pinchar en la tarjeta que sale ahora o en el enlace que te dejo en la caja de información. Yo he escogido rojo, amarillo, azul y verde. Y así han quedado nuestros colores, ahora vamos a armar nuestro arcoiris. Primero ponemos una capa azul y llevamos al congelador por 15 minutos. Luego ponemos una capa de verde y luego llevamos al congelador por otros 15 minutos más. Una capa de amarillo, 15 minutos. Y por último, una capa de rojo. Y llevamos al congelador, mínimo unas 6 horas aproximadamente. Hora de hacer las galletas para nuestro sándwich helado. Necesitaremos 220 gramos de harina de quinoa. Media cucharadita de levadura química. Una pizquita de sal. Un huevo. 100 gramos de azúcar morena. 120 ml de aceite de girasol o cualquier aceite que tengáis. Vainilla al gusto. Vamos a ir añadiendo poco a poco nuestra mezcla de harina, levadura y sal. Hasta integrar. Entre medias vamos a agregar 50 gramos de cacao en polvo. Si no tenemos harina de quinoa, podemos reemplazarla por harina de arroz. También quedarán geniales nuestras galletas. Una vez integrado todo, llevamos al congelador por 15 minutos. Luego, con la ayuda de un rodillo, vamos a estirar nuestra masa de galletas. Hasta que quede fina. Con la ayuda de un cortador redondo o el cortador que tengan en casa, vamos a cortar nuestras galletas. Las llevamos a una bandeja con papel encerado o papel de horno, papel vegetal, como lo llaméis. Yo le he puesto algunos adornos con otros cortadores de estrella y un cortador de copo de nieve que me pareció muy bonito. Y así han quedado nuestras galletas. Llevamos al horno 180 grados de 8 a 10 minutos. Pero ojito que cada horno es un mundo. Hora de armar nuestras galletas. Sacamos nuestro helado del congelador. Y con la ayuda del mismo cortador que utilizamos para cortar la masa de las galletas, cortamos nuestro helado. Lo colocaremos entre dos galletitas. Miren que bonito ha quedado. No solo bonito, ha quedado delicioso. Muchas gracias por ver la receta. Suscríbete al canal si quieres más información. Regalarme unos likes y compartir la información para que otros puedan conocerla. ¡Suscríbete al canal!